823 empresas de Castilla-La Mancha han solicitado ayudas al fomento de la inversión del Plan Adelante. La provincia de Ciudad Real ha sido la más activa y el sector manufacturero ocupa el 44% de la inversión, seguidos del sector del comercio. Ahora es el turno del Gobierno regional de estudiar estas solicitudes. Por un importe total de 114 millones de euros. Y eso supondrá el mantenimiento de más de 8.099 puestos de trabajo y supondrá la creación de 1.355 puestos de trabajo adicionales. Desde la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha solicitan que se convoque la Comisión de Seguimiento del Plan Adelante para poder valorar las medidas que se han puesto en marcha y a las que todavía faltan por ejecutar. Este Plan Adelante que sufrimos con los sindicatos y con el Gobierno incluía la creación de una comisión de seguimiento del plan y lo que vamos a hacer es solicitar al Gobierno que esa comisión de seguimiento se constituya, se reúna y podamos realmente ahí valorar las medidas que se han puesto en marcha ya y las que faltan todavía por desarrollar. Un Plan Adelante que se suma al Plan Especial de Empleo de los Ayuntamientos que ya han convocado 12.536 contratos para este año. A su vez se han materializado ya los primeros contratos con los ayuntamientos, en total 1.131 contratos de esos 12.000. Unas contrataciones las del Plan de Empleo Municipal que estarán realizadas para finales de abril.